Si quieres averiguar lo que te espera en el día, entérate de la predicción del horóscopo de hoy viernes 29 de noviembre de 2019. Aries. Notarás cómo la agilidad toma de nuevo posesión de tu cuerpo, y esta sensación te dará nuevos bríos para continuar en el camino del ejercicio y la alimentación sanas, que de paso te permitirán darte un pequeño lujo de cara al fin de semana. Tauro. Sentimentalmente te encuentras en un buen momento, con relaciones muy fluidas con tu pareja, pero tienes que buscar a algunos amigos para recibir consejo y apoyo en determinados temas en que sólo ellos te pueden ayudar. Géminis. Se te presentarán hoy muchas y diversas complicaciones en el trabajo, pese a tu afán de quedar bien con todo el mundo, tendrás que delegar y hacerte cargo de las cuestiones que realmente te correspondan, si no quieres salir mal parado. Cáncer. Una vez conseguida tu propia estabilidad, ha llegado el momento de que pienses un poco más en las personas que tuviste cerca cuando lo necesitabas. Ahora es probable que a alguien le vengan muy bien tus ánimos. Leo. La familia añora tu alegría, buen humor y vitalidad que sabías transmitir y que has perdido en los últimos tiempos. Necesitas tiempo para volver a sorprender a los tuyos, y quizás unas pequeñas vacaciones junto a ellos serían la solución. Virgo. Hay algunos asuntos del trabajo que llevan en tu mesa demasiado tiempo, mientras no afecten a tus jefes, no hay problema, pero si no es así, puedes comenzar a preocuparte. Te convendrá ahorrar algo de dinero. Libra. Vas a notarte muy cansado y no te adaptarás a los horarios que manejas. Son claros síntomas de que necesitas más y mejor descanso. El amor te depara buenas noticias que quizá estuvieras esperando. Pueden sonar campanas de boda. Enhorabuena. Scorpio. Tanto tu vida afectiva como social están llenas de situaciones felices y divertidas, aún dentro de lo cotidiano. No es el momento de lanzarte a la aventura con otras personas u otras relaciones, tienes mucho que perder. Sagitario. Se avecinan problemas con tu pareja o con alguno de tus familiares si no intervienes a tiempo para que rebajes su nivel de ansiedad respecto a alguna perspectiva de mejora económica en la familiar. Te tocará hacer de mediador. Capricornio. Tenderás a querer atarlo todo, a querer organizar el trabajo, el ocio y la vida amorosa como si ya no hubiera más oportunidades. Relájate un poco, porque todo tiene su tiempo y crearás mucho estrés a tu alrededor. Acuario. Será importante para la buena marcha de tu economía una especial atención a los préstamos, herencias o testamentos, que deberás arreglar o renegociar con la familia. No importa el tiempo que te lleve, tendrás que dejarlo todo bien atado. Piscis. Las relaciones de pareja que comienzan ahora pueden tomar un sentido bastante negativo debido a las tensiones externas, relacionadas con actitudes de tu familia respecto a tu pareja. Tienes que tomar cartas en el asunto antes de que lo hagan otros.